Un gusto saludarlos. En esta ocasión voy a tratar el tema ISO 9000-2005. ¿Qué es ISO? Pues es la Organización Internacional de Normalización. En griego ISO significa igual, cuyo nombre en inglés es la International Organization for Standardization. Nació tras la Segunda Guerra Mundial el 23 de febrero de 1947. Es una organización no gubernamental compuesta por 130 países. La familia ISO está conformada por la ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 y la ISO 19011. La ISO 9000 describe los fundamentos de un sistema de gestión de calidad y especifica la terminología. Es muy importante conocer estos términos ya que una empresa cuando necesita implementar una certificación ISO debe estar consciente de todos los procesos que debe realizar, conocer qué significa cada término para evitar posibles contrariedades. La ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad. La 9004 las proporciona a las directrices para la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de calidad. Y la 19011 da las orientaciones a las auditorías de los sistemas de calidad y de gestión ambiental. Los principios de gestión de calidad. Tenemos los enfoques. El primero es el enfoque al cliente. Recordemos que las empresas viven por los clientes. Los clientes son quienes le dan vida a esta organización. Sin embargo, deberían las empresas conocer todas sus necesidades para tratar de satisfacerlas por medio de productos o servicios de calidad. En este gráfico podemos observar cómo una empresa sufre la mala comunicación. En el primer gráfico se explica el objetivo que tienen los clientes. En el segundo, cómo lo entiende ya la empresa. Y así sucesivamente en cada gráfico nos muestra cómo van entendiendo esas necesidades cada departamento de la empresa. Dando al final un producto que no cumple con las características que sugirieron los clientes. Por lo tanto, al nosotros ofrecer productos y servicios que no satisfagan esa necesidad, el cliente posiblemente no va a lograr una satisfacción total. Este gráfico tomado de la escuela SAT nos muestra que solo el 15% de los clientes insatisfechos reclaman. Sin embargo, el 85% no lo hacen. Muchas de las veces las empresas nos confundimos al creer que estamos realizando las cosas correctamente porque no tenemos quejas de nuestros clientes. Es por lo importante de la empresa realizar investigaciones para determinar si los clientes están siendo satisfechos o no. O qué nuevas necesidades ellos tienen que la empresa lo puede satisfacer. El segundo principio es el liderazgo. Una empresa necesita de un líder para establecer aquellos procesos de calidad. Ya que la persona puede involucrarse totalmente con las metas u objetivos que la empresa se ha planteado y establecer el camino o el rumbo correcto para lograr. Tercero es la participación del personal. Cuando nosotros no hacemos partícipes a nuestro personal, ellos no van a demostrar total dependencia o no van a creer que ellos son parte indispensable para una organización. Entonces, es papel fundamental de la dirección hacer participar a todo el personal para lograr las metas u objetivos planteados. El enfoque basado en procesos. Este es el resultado y se alcanza más efectivamente cuando las actividades y los recursos se gestionan como un proceso. Recordemos que los procesos nos permiten determinar aquellos cuellos de botella y también nos permite medir la eficacia, la productividad de cada departamento. Nos permite también ahorrar costos y lograr los resultados en el menor tiempo posible. Este gráfico nos muestra los procesos de la norma ISO 9001. Aquí nosotros podemos observar que la responsabilidad de la dirección encabeza este sistema. La gestión de los recursos deben ser los adecuados para poder obtener un producto de calidad. La medición y análisis nos va a permitir retroalimentar. Sin embargo, los clientes son aquellos que nos dan la información sobre qué necesidades no están siendo satisfechas. Y también al nosotros realizar un producto considerando esas necesidades, vamos a obtener la satisfacción de los clientes. Sin embargo, una empresa debe medir esos resultados porque la mejora continua permitirá su supervivencia en este mundo tan globalizado. El enfoque de sistema para la gestión, identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia de la organización y a lograr los objetivos planteados. La mejora continua permite el desempeño global de la organización y este debería ser un objetivo permanente, ya que los productos deben estar constantemente innovando para tratar de lograr la satisfacción de los clientes. El enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, las decisiones no se las debe tomar de un momento a otro, sin embargo, necesitan análisis de datos y obtener la mayor cantidad de información, ya que a partir de ahí las decisiones pueden ser las más certeras. Las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor o una organización y sus proveedores son interdependientes y una relación beneficiosa aumenta la capacidad para crear valor. Es importante mantener buenas relaciones con nuestros proveedores, pues de esta manera nosotros también podemos exigir calidad. Muchas gracias.